Yo quise dejar la parte final del programa de hoy, de País al Día, para presentarles una ocurrencia de María. Ustedes saben que María es la directora ejecutiva del programa. Pues sucede que me dice María, ¿qué vamos a hacer hoy? Y yo le dije, bueno, no tenemos compromisos para hoy. Y me dice ella, vámonos a andar. Y yo le dije, vámonos a andar. Y como ustedes no tenían compromisos conmigo, ni yo tenía compromisos con ustedes el sábado, le dije a María, pues mira, vámonos. Y nos montamos en el vehículo y salimos en dirección hacia Río San Juan. Porque yo tengo un recuerdo muy bonito de Río San Juan, de algo que me encanta comer y que allá lo cocina muy bueno. Entonces salimos hacia Río San Juan por la autopista que va hacia Samana. Disfrutamos de un fin de semana maravilloso. Y yo quiero para ustedes, los dominicanos, los dominicanos que no conocen esa parte de su país, esa belleza, que miren este video con mucho interés para que conozcan su país. Y a los extranjeros que nos visitan, les recomiendo que se den una vueltecita por Río San Juan y visiten la laguna Dudú y que no deje de ir a la laguna Grigrí y vea la cueva de las colombinas. Observen el siguiente video y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el país. Saliendo ya de aquí de laguna Grigrí. Dígala yo al mundo, capitán. Y aquí estamos en la laguna Grigrí, saliendo pues a conocer las bellezas de la zona. Las aves son una de las maravillas, ¿verdad?, que tenemos aquí. Muchas aves. A la laguna de Grigrí. El nombre de Grigrí es el nombre de esos árboles que ven en la laguna, se llama Grigrí. Y ahí viene el nombre, laguna de Grigrí. Agua salobre, eso es agua de río, que sale de ahí, manantía de agua dulce, con agua de mar que entra cuando sube la marea. La laguna, a través de un canal de manglares, se emboca al mar. Entonces, cuando la marea sube, entra agua al mar para caicionar con agua de río. Eso llamamos aquí agua salobre. La marea sube y va a nivel del mar. Es marea alta ahora. En la tarde va a la marea un poco. Ahora es la marea alta. Ok, perfecto. Excelente explicación del capitán. Y aquí estamos entrando a lo que es el área de la laguna Grigrí. Esta laguna se formó. Estamos entrando a los manglares. Los manglares. Esos son manglares. Una belleza esto por aquí. Pero la belleza de todas las bellezas está ahí. Son buiters, se llaman maura. Oh, mira una alta maura. Esa es el mismo buiters que viven en la montaña. ¿Comen animales muy? Sí. Son esas primas. Vienen aquí en busca de alimentos más adelante para explicar el que hay. Oh, qué bonito. Mira, mira cuántas hay ahí. Oh, mira, acércate. Ah, ya lo acerqué. Claro que sí. Esas son las mauras o lauras, que son aves de rapilla. Sabes lo que se venden dentro de los nidos. Son gargas. Estas son las mismas gachas que están atrás de la barca. Sí. O esas mismas. Aquí vienen a anidar a poner todas las gachas de la zona. Los buitres vienen porque el día que hay viento, desde los nidos se caen podritos al agua y se ahogan. Los buitres lo buscan para comérselo. Para comérselo. Los buitres. A eso vienen. Porque tal vez tuya la montaña. Ya no vio ella así en tiracuera. Ok. Tienes a comer. No lo tomamos. Qué lindo. Qué lindo. Todas esas son garzas. Y como nos dice el capitán. Cuenta horas de las garzas solo se ven las que están en los nidos. A las siete de la noche. Vienen a dormir. Se ven blancos los árboles. Millares, millares de ellas. Millares de garzas. De garzas. Totalmente cubiertas. De ambos lados. Esos son nidos de garzas. Nidos de garzas que vemos ahí. Esas aves viven aquí. Como nos dice el capitán. Cuando se caen los pichoncitos de los nidos. Pues los buitres vienen y se lo comen. Estamos en la Laguna Grigrí. Laguna Grigrí. Dando un recorrido por aquí. Por esta magnífica zona de la República Dominicana. Que es un lugar paradisíaco para las aves y para los peces. Que se reproducen en esta parte de la isla. Esto es en la provincia María Trinidad Sánchez. En Nagua. ¿Verdad? En el municipio de. Municipio de Río San Juan. Esto está. Aquí tenemos como si fueran dos girafas. Fíjense. Fíjense. Cercas. Hay en un barco cerca. A otro lado. Muy cerca. Y estando yo muchachos. Los bienvenidos. Muchos. Vaya de luz. Parecen dos girafas esos árboles. ¿Se dan cuenta? Estaban iguales. Por esta. Son árboles. Mira, mira increíble. Parecen dos girafas. Wow. Sí, cómo están ahí. El capitán nos dice que él. Ya tiene mucho tiempo viviendo con aquí. Esos son árboles centenarios. Y seguimos, pues, paseando por aquí, por la Laguna Grigrí. Bueno, si María no se opone, este programa, esto lo podemos pasar en País al Día. ¿Verdad, María? Así que, mi gente de País al Día, estamos haciendo un recorrido turístico por la zona del nordeste de la República Dominicana. Específicamente, provincia María Trinidad Sánchez. Y estamos saliendo aquí de la Laguna Grigrí. Aquí es donde el mar se une con la laguna. Y vamos a ver ahora las Cuevas de las Golondrinas y otros lugares paradisíacos. Si la lluvia nos lo permite, seguiremos grabando. Si no, tendremos que colgar porque el día hoy está lluvioso. Por aquí son chubascos que vienen y van. Pero hay que soportarlo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver ahora lo que es la salida al mar. Esta laguna se formó por un terremoto en el 1900 y algo, 1900 y algo. Y se unió al mar a raíz de ese terremoto. Ya estamos saliendo aquí al mar. Y pues, aquí va María, que siempre sale detrás de cámara, María. La magia al mundo. Y nosotros, vamos a ver si pasamos este video en País al Día. Porque País al Día es un programa que se preocupa porque usted tenga su apartamento, pero también porque conozca a la República Dominicana, sin lugar a dudas, el país más hermoso de la bolita del mundo entero. Mi gente, no hay un país en el mundo como la República Dominicana. Si tú eres extranjero y no has venido nunca a la República Dominicana, ven, come to Dominican Republic para que tú conozcas el paraíso del encanto, la República Dominicana. Miren qué belleza, mi gente. Hacia allá vemos la lluvia. Ha estado lloviendo desde hace días. Y por aquí, pues, tenemos sol. Ahí vemos un bote. Un llante. No, de alguien que quiere subir. Hay una playita privada ahí. Y vamos a pasear ahora, recorrido, por el área de la Cueva de las Colondrinas. Aquí en la provincia de María Trila Sancho. Estamos ya entrando al mar en esta belleza. Y María no se asusta porque ella va conmigo. Miren la belleza hacia allá. Miren qué bello. Allá tenemos unas piñas. Son lugares privados de personas que han construido sus casas así a la orilla del mar. Y aquí tenemos el movimiento de las olas. Miren, en este recorrido magnífico. Miren dónde va ese caballero ahí. En su bote. Rumbo allá. Y ahí va el capitán. Nuestro capitán. En este recorrido especial para María Guadalupe Pozo. Aquí en la Laguna Grigri. Vamos navegando rumbo hacia la Cueva de las Colondrinas. Allá viene otro caballero. Seguramente estaba pescando, ¿verdad? Y ya viene, pues, de regreso hacia el área de la Laguna Grigri con el resultado de su pesca. Estamos listos. Bueno, recibimos el sol. María había dicho que... ¿Qué te dijiste con relación al sol? Que iba a salir del sol y no iba a seguir lloviendo. Para disfrutar el viaje. Pues lo lograste. María vaticinó que cuando saliéramos de allá, aquí tendríamos el sol. Y definitivamente que lo logró. Su vaticinio sucedió, ¿verdad? Su deseo se cumplió. Y aquí vamos ya en el mar. Disfrutando de este viaje especial. Por aquí, por el área de la Laguna Grigri. María, que con el video salen las fotos, ¿verdad? ¿O tú quieres hacer fotos? No, tú. Hacemos fotos. Hacemos fotos. ¿Estás contenta? Feliz. Feliz, ¿verdad? Feliz. Sí. En el mar. Disfrutando de esta belleza. En provincia de Maríacinidad Sánchez, la costa nordeste de la República Dominicana, Sigo mostrándoles la belleza del área, para que ustedes también sean testigos de esta maravilla. Y cuando usted venga a Río San Juan, no deje de dar este viaje, porque de verdad que se disfruta, es algo muy bonito. Eso ahí es la Cueva de las Golondrinas, es un lugar famoso en el área, la Cueva de las Golondrinas. Aquí estamos entrando ya, aquí estamos ya pues, en lo que es... Las Golondrinas vienen a anidar en esta cueva, y en los meses de marzo, así pues, febrero, marzo, aquí hay miles y miles de golondrinas anidando en esta cueva, aquí, la Cueva de las Golondrinas, en este lugar bellísimo, aquí en lo que es la provincia María Piedra Sánchez. Lo que estamos viendo, a todo alrededor de nosotros, es la Cueva de las Golondrinas, y miren qué golondrina hay ahí. En la Cueva de las Golondrinas, está María Guadalupe Pozo, ustedes saben quién es la directora ejecutiva, la camarógrafa oficial, la directora ejecutiva, la que hace todos los videos, de país al día, y que hoy les toca, pues, ven un poquito aquí, de la Cueva de las Golondrinas, y ahí está nuestro capitán. Y aquí vamos, saliendo de la Cueva de las Golondrinas, que se queda ahí detrás, ya, volvemos al mar, y estuvimos en un lugar donde anidan miles y miles de golondrinas que vienen, pues, en el verano, a poner ahí sus, hacer sus nidos y a poner sus huevos. No es época de anidamiento, no es época de reproducción, y es la razón por la cual ahora no la vimos. Seguimos en este reportaje especial de país al día, desde la costa nordeste de la República Dominicana para el resto del mundo. Así que ya lo saben, mi gente, este es un aporte de país al día al turismo de la República Dominicana para que usted, que es dominicano, que posiblemente no haya disfrutado de esta belleza, no se lo pierda. María, ven, para que la gente vea la imagen bien. Yo quiero decirle a usted, a usted, que es dominicano, que posiblemente no haya hecho eso que nosotros hicimos, que cuando usted venga a su país, se dé una vueltecita por la provincia de María Penida Sánchez, se dé un baño en la Laguna Dudú, siga por las playas y disfrute esta belleza que es la Laguna Grigrí, para que le dé vida a esta gente como él, que trabaja en esto, que son personas serias, que trabajan dándonos a nosotros este servicio. Entonces, si usted es dominicano, ayude a su gente, hable bien de su país, este es el país mejor del mundo, el país de los más hermosos paisajes tropicales, el mejor azúcar del mundo, la tierra del mereño, señores, siéntanse orgullosos de ser dominicanos, y si usted es extranjero. La piscina natural, se llama este lugar, se llama la piscina natural. Hoy, por el tiempo, no estamos en buen tiempo, no está muy bonito, por el tiempo normal, el día soleado, cuando el mar está más calmado, una piscina aparece. Todo esto aquí, todo esto aquí, es la piscina natural. Entonces, esto es una belleza, todo eso que vemos ahí, enséñale el agua a la gente, se llama la piscina natural, porque el agua es cristalina y siempre está tranquila. Hoy, pues, tenemos lluvia, no tenemos buen tiempo, por eso está así, por eso es una belleza. Y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, que este programa de hoy, de país al día, quede en el corazón de todos los dominicanos en especial, y de todos los seres humanos en general, de todos los turistas que visitan nuestras tierras, para que, si quieren, mira, que las personas que quieren nadar, pues, nadan aquí, él le pone la escalerita ahí, y entonces las personas se tiran al agua, ¿verdad?, y van y nadan, para que cuando ustedes vengan aquí, pues, traigan sus trajes de baño y también vengan preparados, porque si quieren, los dejan aquí un rato, para que ustedes naden y disfruten. Nosotros no, no vinimos con planes de baño en esta oportunidad, porque, por el día, como está lluvioso, y María dijo que aquí no está lluviendo, y definitivamente no está lluviendo. Pero definitivamente, mi gente, esto es algo para que lo disfruten los extranjeros, los turistas que nos visitan, y los dominicanos que no han disfrutado de esta parte de la República Dominicana. Así que, desde este rinconcito del Caribe, desde esta belleza, desde este manantial de felicidad, que significa estar por aquí, por la Laguna Grigrí, la costa nordeste de la provincia María Tierra Sánchez, específicamente en el municipio de Río San Juan, yo me despido en esta parte del programa de País al Día, pero vienen muchas cosas más interesantes. Recuerden que el objetivo de nuestro programa es que usted llegue a tener su casa, ¿eh?, aún en el mar, usted decimos que cualquier cosa se viste, y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. En este programa, en este programa especial, de País al Día, desde aquí, desde la Laguna Grigrí, que teníamos el sol, y después nos mojamos, esto es algo sumamente especial, lo que hemos tenido en el día de hoy. Ella siempre está detrás de cámara. Ahí la tenemos a María Guadalupe Pozo, la directora ejecutiva, la estrella del programa, que hoy nos va a despedir del programa. Adelante, María, despídenos. Nos vemos en otra entrega más de País al Día, pero recuerden que con cualquier cosa se viste y toda la vida pasa. Pero lo más triste es llegar a viejo y sin casa. ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal!